Hola, buenas a todos. Vamos con la primera lección del curso de mecanizado 3D y en este caso os quiero enseñar, bueno, os voy a hacer una pequeña introducción de por qué mecanizar en tres dimensiones o en dos dimensiones. Entonces, la primera cosa que quiero que tengáis claro es que la diferencia entre mecanizado en 3D o en 2D, desde mi punto de vista, es la variabilidad de la Z. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo no puedo hacer en esta pieza, que como podéis ver es como una especie de bola, un hueco de una bola, yo no puedo trabajar en Z constante. O sea, yo no puedo hacer este contorno y decirle que trabaje a Z-2, Z-4, Z-6, porque cada vez que yo bajo la Z, la X y la Y también van a variar, ¿vale? Entonces eso es importante que lo tengáis en cuenta. O sea, la elección de trabajar un mecanizado en 3D o en 2D es que la Z es variable, ¿vale? Que va a ir cambiando siempre el X, Y y la Z. No podemos ir dándole pasadas en Z porque no nos lo va a permitir, ¿vale? Porque solo haríamos este contorno, pero no le daríamos esta forma, ¿vale? Entonces, este sería el primer concepto a tener claro. El segundo concepto a tener claro es la diferencia entre desbastes y acabados, ¿vale? Entonces, bueno, los mecanizadores de superficie los tenemos aquí en trayectorias y si le damos a esta pestaña tenemos desbastes y tenemos acabados, ¿vale? Entonces, bueno, el desbaste más utilizado es el desbaste área, que es en el que me voy a centrar en concreto y acabados, bueno, tenemos bastantes interesantes, ¿vale? Entonces, diferencias entre desbaste y acabado a la hora de mecanizar. Pues tan sencillo como que el desbaste trabaja a diferentes alturas de Z, en cambio los acabados van a parar a la superficie, ¿vale? O sea, van a ir directamente a tocar la superficie. ¿Qué quiere decir? Que siempre tendremos que empezar por un desbaste. Aquí tengo dos mecanizados preparados. Para que lo veáis, vamos a abrir el primer mecanizado. Como podéis ver, esto es un desbaste que, ¿veis? Va trabajando diferentes alturas de Z que yo ya le he programado. Y luego tenemos el acabado, ¿vale? Un acabado típico que es una copia. Como podéis ver este, ¿veis? Va siguiendo perfectamente la superficie a mecanizar, ¿vale? Entonces, tener en cuenta eso, la diferencia entre un desbaste y un acabado es que el desbaste va a ir comiendo todo. O sea, va a empezar desde la Z más alta hasta la Z más baja y va a pasar por toda la superficie. Y en cambio el acabado, ¿vale? Va a ir directamente a copiar, ¿vale? Ya sea de una manera o de otra. Ya haga un movimiento. Esto es un movimiento en zig-zag. Pero podríamos hacer un movimiento en espiral o diferentes tipos de movimiento. Ya los iremos viendo. Como podéis ver aquí, hay varios mecanizados, ¿vale? De contorno, el rastet que es el que tengo aquí. Bueno, iremos viendo unos cuantos, ¿vale? No sé si veremos todos, pero veremos la gran mayoría. Entonces, bueno, la diferencia, como podéis ver, es esa, ¿vale? Entre desbaste y acabado, primero hacemos un desbaste previo y después hacemos un acabado siempre yendo a buscar. Bueno, uno o varios, ¿eh? Depende de cada pieza. Yendo a buscar siempre lo que sería ya entrar en un copiado, ¿vale? En copiar la pieza. Luego, por otro lado, diréis, bueno, ¿y cómo se controla, no? O sea, ¿cómo controlo yo este mecanizado? Yendo a un nivel básico, fijaros que, bueno, yo tengo aquí el mecanizado, vamos a poner otra vez el de desbaste. ¿Veis? Como podéis ver, este mecanizado ha empezado muy alto, ¿vale? Y, bueno, está un poco descontrolado porque además está trabajando por aquí arriba. Se supone que yo ya tengo la pieza escuadreada. Yo solo quiero trabajar la parte del molde esférico este que tengo aquí, ¿vale? Entonces, ¿cómo trabajamos? Vamos a entrar en parámetros y rápidamente, ya entraremos en profundidad, vamos a entrar en control de trayectorias. Dentro de control de trayectorias, vamos a trabajarlo más adelante, más en profundidad, pero tenemos el límite de contención, ¿veis? Cadena de límite. No tengo ningún límite ahora. Entonces, para nosotros limitar el mecanizado en X y Y, lo que tenemos que hacer es contenerlo en un límite. Tiene un límite que es una geometría 2D, como la que hemos hecho para hacer un mecanizado de contorno, ¿vale? Vamos a seleccionarla y fijaros, ¿veis? Encadenado, normal y corriente. Y yo aquí ya tengo una cadena hecha. Y, bueno, en este caso, le voy a decir que permanezca dentro y que trabaje, ¿veis? Podemos darle compensación respecto a lo que sería la cadena. O sea, que trabaje por el centro de la herramienta, por dentro de la línea o por fuera de la línea. Vamos a dejarla por el centro, aplicamos, bueno, que no sirve de mucho aplicar y aceptar. Regenero para que lo veáis. Y ahora veréis, como veis, ya no está mecanizando esta parte de aquí. Y ya se ha quedado centrado, ¿vale? Bueno, esto lo vemos en la herramienta. Vamos a poner que vaya despacio. A ver. Ahí lo tenemos. Vale, va a ser, bueno, está haciendo en este caso... Le tengo puesto una espiral constante, ¿vale? Y, bueno, lo que está haciendo es ir desde el centro hacia el exterior. ¿Veis? Aquí me hace la transición, que todo lo podemos controlar, ya lo iremos viendo. ¿Veis? Y le he dicho que trabaje, como mucho, por el centro del contorno. Eso quiere decir que seguramente el último mecanizado que nos haga va a ser llegar a la línea, ¿veis? Pues he dicho por el centro, perdón, no por el centro. He dicho por el centro. ¿Veis? Ahora veis que una herramienta, veis, justo pasa por el centro como mucho, ¿vale? Entonces, yo esto, si le dijera por dentro o por fuera, lo que haría es compensar por dentro de la línea o por el exterior de la línea, ¿vale? Dependiendo de cada necesidad en cada momento, ¿de acuerdo? Entonces, esto sería una forma de controlar, control de trayectoria. Vamos a volver a poner isométrica. Y otra forma de controlarlo sería con las pasadas en Z, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a verlo en este mecanizado. ¿Veis? Yo aquí, en este caso, he hecho un acabado de todo, pero podemos decir, bueno, es que yo solo quiero un acabado de una parte, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Podemos venir aquí a analizar la trayectoria, perdón, a analizar dinámico. Tocamos. ¿Veis? ¿Y qué tenemos? Bueno, pues una Z de menos 119 y arriba de 0. ¿Veis? Es este número que tenemos aquí, ¿eh? ¿Veis? De 119 a 0. Pues yo podría decir, yo que solo quiero trabajar de Z menos 100 a Z menos 120, por ejemplo. Entonces, otra forma de controlarlo, aparte del control de trayectorias, es, bueno, le llaman empinado loma. Esto es una traducción un poco extraña. Entonces, lo interesante del empinado loma que tenemos en todo, aparte del ángulo que ya lo veremos, es la profundidad en Z. Tenemos la opción de detectar límites. ¿Veis? Ya se me va de 0 a menos 120. Y yo le voy a decir que solo trabaje de menos 100 a menos 120. Regeneramos. Y aquí lo tenemos, ¿veis? Solo trabaja en la zona que yo le indico, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenéis un poquito lo que es interesante, ¿vale? Entonces, primero entender que los mecanizados 3D es cuando tenemos Z que varían la X y la Y en cada pasada, ¿vale? Cuando vamos bajando y cada X y Y va variando, es variable. Y que luego lo podemos controlar con los límites y lo podemos controlar con las alturas de Z. Trabajando con esos dos parámetros, vamos a conseguir mecanizar lo que nosotros queramos, donde nosotros queramos, ¿vale? Que parece que todo está muy descontrolado, pero no, lo podemos controlar perfectamente. ¿De acuerdo? Pues nada, acabamos este vídeo ya y nos vemos en la lección número 2, que ya empezaremos a trabajar el desbaste de área. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!